Atención Venezuela, noticia de última hora. Colectivos chavistas impidieron que Nacho se presentara en San Agustín del Sur. El pasado jueves 26 de enero un grupo de colectivos chavistas impidieron la presentación que realizaba en el sector de San Agustín del Sur ubicado en la ciudad de Caracas, el cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. El artista tenía previsto hacer una presentación gratuita en la cancha del Guanhuancó de colores pero tuvo que retirarse tras las amenazas que recibió por parte del grupo colectivo. Habitantes del sector mostraron su apoyo para que Nacho llevara a cabo su presentación en el popular sector de la ciudad pero los oficialistas le exhortaron a irse reclamando que debería ser más comprometido con Venezuela. Además, le indicaron que el lugar donde le iban a hacer su mini concierto fue recuperado por la administración de Nicolás Maduro. Horas más tarde, se pudo conocer que Nacho y su equipo de trabajo decidieron movilizarse hacia la plaza Altamira en el municipio Chacao luego del incidente ocurrido en San Agustín del Sur desde donde ofreció algunas canciones que fueron transmitidas por esa alcaldía. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho. Gracias.